Caillou Caillou Vas a ser un gran hombre Solo un niño soy Y yo creciendo voy Exploro todo soy Caillou Hay mucho que hacer Mucho por conocer Ven te invito soy Caillou Mi mundo gira Igual nunca es Con mis papas Mi camino hallaré Duro no es crecer Cuando me siento bien Yo me divierto Soy Caillou 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 Soy Caillou Soy yo Truco dulce, truco dulce Vengan acá niños Hoy tengo algo especial para ustedes Nuestra linda historia se llama A Caillou le gusta Halloween Miren esto Mami, mami Ya es hora, si mami Bueno Ya es hora Vamos a que se preparen tú y Rosie Siiii Bien señor astronauta ¿Está listo para despegar? Ya casi papito Sistemas en marcha Siiii Tu disfraz de payaso Rosie Como lo pediste Rosie había pedido un disfraz de payaso Pero cuando lo vio le recordó Cuanto le asustaban los payasos Nooo, no lo quiero ¿No quieres ir a pedir dulces? ¿Segura? Caillou no podía creer que Rosie no quisiera ir a pedir dulces ¿Pero por qué Rosie no quiere ir? Rosie se asusta porque está muy pequeña para Halloween Bueno, si no quieres ir Rosie, tú y yo nos quedaremos aquí Un momento Caillou Adiós mamita Mamá se quedó en casa para cuidar de Rosie Para que Caillou pudiera ir a pedir dulces con papá Adiós Adelante hijo, ¿qué estás esperando? ¿Qué te pasa? ¿No has olvidado lo que tienes que decir o sí? Vaya, esto sí que es sorpresa No todos los días toca un astronauta a mi puerta Vamos Caillou, ¿sabes qué decir? Truco dulce, señor Hinkle Truco dulce Guau, gracias A Rosie le dio miedo venir a pedir dulces, señor Hinkle ¡Hola! Hola Caillou, soy un horrible monstruo Y yo soy un astronauta Leo es un monstruo y Clementina una enfermera ¡Miren cuántos dulces! Guau Caillou, Leo y Clementina decidieron ir a pedir dulces juntos Truco dulce, truco dulce Y recolectaron muchos dulces antes de que llegara la hora de ir a casa Halloween casi había terminado Pero todavía faltaba un timbre que tocar Truco dulce, truco dulce ¿Quiénes están parados en mi puerta? Parece que es un astronauta y sus amigos ¡Soy yo! ¡Es Caillou! Bueno, si quieren un dulce, será mejor que pasen Me gusta Halloween ¡A mí me encanta Halloween! Caillou va de compras Hoy Caillou estaba siendo muy gracioso Trataba de hacer reír a su hermanita Y estaba haciendo un buen trabajo ¡Mira esto, Robsy! ¡Qué chistoso! Realmente eres todo un payaso, Caillou Realmente eres todo un payaso, Caillou ¡Atrápala! ¡Atrápala! ¡Oh! ¡Oh! ¡Atrápala! 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 ¡Caillou, gracioso! Voy a hacerte un dibujo, Ro-ousi Un dibujo de un payaso Esa es una buena idea. Primero, necesito un crayón rojo para su nariz. ¡Nariz roja! Pero Caillou no pude encontrar su crayón rojo. ¿En dónde podría estar? No encuentro el rojo. Déjame ver. ¡Caillou! ¡Rojo! Gracias, Rosie. Mira, mami. Ya está muy chiquito. Sí. Ya casi te lo acabaste. Todos tus crayones ya están gastados. Creo que necesitas crayones nuevos. Vamos a hacer un viaje a la tienda. ¡Sí! Y podemos comprar muchos, muchos, muchos colores. ¿También rojo? Sí, Rosie. En especial el rojo. Mami, ¿vamos a comprar algo más en la tienda? Sí, Caillou. Necesitamos más cosas. Como papel de baño, bombillas, calcetines para Rosie. ¡Y crayones! ¡Y crayones! ¿Crees poder ayudarme a recordar lo que necesitamos, hijo? Yo sí puedo. Papel de baño, um... Bombillas, calcetines para Rosie y crayones. Papel de baño, bombillas, calcetines para Rosie y crayones. Caillou trató de memorizarlo para que no se le olvidara nada. A veces, si conviertes una lista en canción, eso te ayuda a recordar. ¿En canción? Papel de baño, bombillas, calcetines y crayones. ¡Eso es! Papel de baño, bombillas, calcetines y crayones. Papel de baño, bombillas, calcetines y crayones. Papel de baño, bombillas, calcetines y crayones. ¡Ja, ja, ja! ¿Arriba? Muy bien, Caillou. ¿Puedes recordar nuestra lista? Caillou pensó mucho. Y entonces, recordó la canción que inventó. Papel de baño, bombillas, calcetines y crayones. Muy bien, Caillou. ¡Papel de baño primero! ¡Papel de baño! ¡Oh! ¡Mira, mami! ¡Bombillas! Calcetines para Rosie. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Flores bonitas! Bueno, creo que ya tenemos todo lo que necesitamos. ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Nos faltan los crayones! ¡Ah, es cierto! ¡Qué bueno que me lo recuerdas, Caillou! ¡Crayones! ¡Ya acabamos! Estaba triste, porque ya habían encontrado todo lo de la lista. Él quería buscar más cosas. ¡Mira, mami! ¡Allí está Sara! ¡Hola, Sara! ¡Hola, Caillou! ¿Estás comprando crayones? ¡Yo sí! Ya voy a entrar a la escuela y necesito todas estas cosas. ¡Wow! ¡Son muchas! ¿Puedo ayudarte a buscarlas? ¡Soy bueno buscando! ¡Claro! ¿Puedo ayudar a Sara, mami? Está bien. Una pluma roja. ¡Aquí está! Un borrador. ¡Lo tengo! ¡Una regla! ¡Aquí está! Y cinco cuadernos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Ya los tengo! Pronto encontraron toda la lista de Sara. ¡Terminamos! ¡Gracias, Caillou! Encontraron todas las cosas muy rápido. Bien hecho. Ahora hay que regresar a casa. Rosie, ¿dónde pusiste tus calcetines? ¡Les escondí! ¡Ahí están! Cuando yo vaya a la escuela como Sara, voy a necesitar cuadernos, lápices, borradores y muchas, muchas cosas. Así es, Caillou. Vamos a venir a la tienda por todos tus útiles escolares cuando vayas a la escuela. ¡Rosie! Ahora Rosie es la payasita, mami. Caillou va a cortar manzanas. Caillou se sintió muy grande cuando subió al autobús para ir a una gran aventura. El y sus amigos iban a cortar manzanas a un huerto de manzanas. ¡Miren una hoja roja! Yo tengo una amarilla. ¿Ven cómo las hojas de los árboles han cambiado de color? Las manzanas hacen lo mismo. Cuando las manzanas cambian de color, ya están listas para cortarse. Esta se llama manzana Macintosh. Es roja, brillante y crujiente. Esta es una manzana Rosset. Tiene la piel gruesa y no es tan bonita, pero es muy dulce. Eric dejará que prueben las dos para que ustedes decidan cuáles quieren cortar. Las dos están ricas, pero me gusta más la roja. Yo también la prefiere roja. Me gusta esa. Muy bien. ¿Están listos para cortar manzanas? ¡Sí! ¡Estoy listo! Ahora Eric nos llevará sobre el leno, hasta donde están las manzanas. ¡Sobre el leno! ¡Sí! Caillou estaba emocionado con el paseo. Miren todos esos árboles. Y miren todas esas manzanas. ¿Ven a esos piscadores? Usan escaleras para cortar las que están muy arriba en el árbol. Muy bien, niños. Escojan un compañero. Deben tener cuidado cuando corten las manzanas. Porque si jalan muy fuerte, tirarán otras manzanas. Y no queremos que esas se caigan al suelo. ¿Por qué no? Esta se ve bien. Obsérvala. Cuando las manzanas caen al suelo y se golpean, los insectos se meten en ellas. ¡Bien! Las de los árboles están mejor. No tienen insectos. ¡Sí! Ahora escojan un árbol y empiecen a llenar su cubeta. Este tiene muchas manzanas. A Caillou le gustó cortar manzanas. ¡Era divertido! Tenemos más manzanas que ustedes. Estas son más grandes. ¿Hacemos una competencia? Sí. A ver quién llena primero la cubeta. A Caillou le gustaban las que estaban más arriba. Pero no podía alcanzarlas. Cuando vio las escaleras, se le ocurrió una idea. ¿Puedo usar la escalera para cortar manzanas, señorita Martín? ¿Qué te parece este? Es de tu tamaño. ¡Te toca! ¡Te toca! ¡Te toca! ¡Te toca! ¡Te toca! ¿Cómo voy a cortarte? ¡Ya sé! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya la llenamos! ¡Nosotras también! ¿Quién ganó? Es un empate. Todos ganaron. ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Nosotras también ganamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Miren eso! ¡Guau! ¡Shh! No hagan ruido, niños. Estaban comiendo manzanas. Las manzanas son sus frutas favoritas. Son mis favoritas también. Muy bien. Creo que es hora de volver. La señorita Martin los llevó al Establo Rojo, donde Eric les enseñó a hacer jugo de manzana. Gracias, Eric. Podemos hacer muchas cosas diferentes con manzanas. A mí me gusta el pae de manzana. ¡Y la jalea de manzana! ¡En pan! ¿Qué tal el panqué de manzana? ¡Mmm! ¿Y a ti, Kaiju? ¿Qué te gusta más? A mí me gustan las manzanas a mordidas. Es lo mejor. ¡Mmm! 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 Sí, pero ahora estaba listo para una siesta. ¿Qué tal el pan es? ¿Qué tal el pan es? Y usa ropa tan graciosa que nunca antes vi. En el invierno si nieve hay, en un trineo me gusta jugar. En primavera todo verde está. Ando en mi bici y ayudo a limpiar todo el jardín. Si vives lejos da igual, el clima siempre cambiará. Siempre algo nuevo harás y divertido será. Primavera, verano, otoño e invierno, las estaciones llegarán. Primavera, verano, otoño e invierno, las estaciones aquí están. El disfraz de Halloween de Kaiju. Ya venía el Halloween y Kaiju no sabía de que se iba a disfrazar. Las sábanas le dieron una idea para un disfraz. Pensó que sería divertido ser un fantasma. ¡Boo! ¡Mira, Rosie! ¡Soy yo, Kaiju! ¿Ves? Es un disfraz para el Halloween. No tiene que darte miedo. Es para divertirse. En el Halloween te disfrazas y sales. Y la gente te da dulces. ¡Rosie se disfraza! No creo que el disfraz de fantasma esté bien para ti, Rosie. ¿Por qué no buscamos un disfraz diferente? ¿Qué tal este? ¡Sí! ¡Pareces una princesa! ¡Rosie, princesa! Papi, ¿me ayudas a buscar un disfraz de Halloween? ¡Claro! Vamos a ver qué hay aquí. ¿Por qué no te pruebas este traje? ¡Ajá! ¡Es muy grande! No importa. ¡Oh! ¡Pareces todo un adulto! ¡Soy un papi! Aquí tengo todo lo que necesita tu disfraz. A Kaiju le gustaba disfrazarse de papá. ¡Kaiju! Y Rosie puede ser una payasita. ¡Oh! ¡Rosie, payasita! ¡Rosie, princesa! Kaiju no estaba seguro de querer ser un papá para el Halloween. ¡No! Era muy difícil caminar. Creo que necesito algo diferente. Aún tenemos unos días para pensar en algo. Pero ya es hora de dormir. Pasaron los días y Kaiju todavía no escogía un disfraz. Finalmente llegó el Halloween. Kaiju le ayudó a su mamá a dibujar la cara de la calabaza. Y puso dulces en bolsitas para sus amigos. ¿Qué pasa, cariño? No sé de qué me voy a disfrazar para el Halloween. Papá y Rosie están en el sótano. ¿Por qué no vas con ellos? ¿Tal vez encuentres algo ahí? Aquí debe haber algo que puedas usar como disfraz. Kaiju encontró ahí muchas cosas graciosas. Y entonces sintió algo suave y peludo. ¡Gatito! ¡Buena idea, Rosie! ¡Rosie princesa! ¡Y payasita! ¡Y gatito! ¡No puede ser todo, Rosie! ¡Rosie princesa, payasito y gatito! Kaiju ya estaba muy preocupado porque no hallaba un disfraz que le gustara. Calma, aún hay tiempo. Pensaremos en algo. ¿Sabes qué? Creo que aquí tenemos todo lo necesario para hacer un gran disfraz de monstruo. ¡Un monstruo! ¡No! Le gustaba mucho esa idea. ¡Árboles de dulces! ¡Arboles de dulces! ¡Quiero ser un monstruo! ¡Los monstruos pueden comer todos los dulces que quieran! Hasta a los monstruos les duele el estómago si comen muchos dulces. Más vale que los guardes para la noche. ¡Un monstruo! ¡Qué buena idea! Después de comer, te haré un disfraz con esa tela peluda. ¡Gracias, mami! ¡Gracias, mami! Aquí tienes. Un minitraje de monstruo hecho por mamá. ¡Guau! Kaiju estaba ansioso por enseñarle su disfraz a sus amigos. ¡Mira, Rosy! Un vaquero y una abejita. ¡Dulce otra besura! ¡Hija! ¿Tú qué eres, Rosy? ¡Princesa gatito payaso! ¿Dónde está Kaiju? Quiero ver de qué se disfrazó. ¿Listo, monstruo Kaiju? ¡Listo! ¡Soy Kaiju! ¡Qué buen disfraz de monstruo Kaiju! ¡Gracias! ¿Quieren dulces de monstruo? ¡Sí, por favor! ¡Gracias! ¡Yo voy a conseguir muchos dulces! ¡Hija! ¡También yo! ¡Yo también! Pero los voy a guardar para mañana. No quiero un dolor de estómago monstruoso. Era un hermoso día de verano. Y mamá llevaba a Kaiju a la escuela. ¡Shh! ¿Qué haces, Kaiju? Estoy escalando una montaña y deslizándome hacia abajo. ¡Oh! Eres un aventurero, hijo. Debes ser muy, muy valiente. ¡Lo soy! ¡Shh! Bueno, escalador de montañas, ya llegamos. Buenos días. ¿Estás listo para ir a la piscina, Kaiju? ¡Sí! ¡Te veré luego! Diviértete. ¡Lo haré! ¡Adiós, mami! Kaiju estaba muy emocionado porque iría a nadar. Era lo que más le gustaba en un día de calor. Luz roja, eso significa alto. Muy bien, Kaiju. Luz verde, podemos seguir. Así es. Síguenme todos. ¡Sos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Buenos los columpios! A Kaiju le gustaba columpiarse tan alto como los pájaros. Bueno, niños, es hora de ir a nadar ¡Sí! ¡Yu-hu! ¡Me gusta nadar! ¡Sí! Mira, Caillou, un tobogán de agua Mary es nuestra salvavidas Ella va a ayudarnos hoy Deben escucharla con atención y hacer todo lo que ella les diga ¡Se ha divertido! ¡Sí! Adivina qué soy Glop, 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 glop ¡Un pez! ¡Sí! ¡Vamos al tobogán! Caillou pensó que el tobogán estaba demasiado alto Es tu turno, Clementine Tú sigues, Leo ¡Sí! Glop, glop, glop ¡Wiii! Y ahora, Caillou, sigues tú ¡Fue divertido! ¡Yo quiero otra vez! Caillou pensaba que el fin del tobogán estaba muy, muy lejos Y no estaba seguro de querer deslizarse Caillou, está bien si no quieres lanzarte Solo baja la escalera ¿Nunca te habías subido a un tobogán de agua? No Puede darte un poco de miedo la primera vez Pero te podría gustar si lo intentas ¿Sabes? A mí me daban miedo los columpios ¿En serio? Ajá No me gustaba la idea de columpiarme tan alto A mí me gusta columpiarme muy alto Sí, lo sé Veo como Leo y tú se divierten Un día lo intenté y me gustó Tal vez a ti te guste el tobogán si decides intentarlo ¿Quieres hacerlo? Está bien Caillou aún tenía un poco de miedo Pero realmente quería intentarlo otra vez Vas muy bien, Caillou Vale la pena Ya verás Mientras Caillou subía la escalera Se imaginó que era una gran montaña Allá voy Sí ¡Sí, lo hice! Sí, lo hiciste ¿Y te gustó? ¡Sí! Adivina qué soy Tengo muchos brazos Eres un pulpo Sí Vamos al tobogán otra vez Está bien Yo podría hacerlo un millón de veces Yo podría hacerlo un millón de millones de veces Caillou Caillou Hola mami Hoy tuve miedo de subir al tobogán de agua Pero la señorita Martin Caillou le contó a su mamá Todo acerca del tobogán Y yo me imaginé que iba escalando una gran montaña Y ya no tuve miedo después Eso es lo que hacías en el auto esta mañana Ese es mi valiente escalador de montañas Y ahora podría hacerlo un millón de millones de veces Caillou el marino Mamá y papá se estaban vistiendo para ir a una fiesta ¡Mami bonita! Gracias, Rosie ¡Rosie bonita! ¿Quién va a venir a cuidarnos? El abuelo va a venir Y dijo que traería una sorpresa A Caillou le gustaba que su abuelo viniera Se preguntaba cuál sería la sorpresa ¡El abuelo! ¡Ya llegó! ¡Hola, abuelo! ¡Hola, abuelo! ¡Abelo! ¡Hola, Caillou! ¡Hey, Rosie, mi niña grande! Rápido, hay que cerrar Parece que viene una tormenta ¡Rosie bonita! Sí, claro que sí, muñequita Calla en la bolsa, abuelo ¿Esa es nuestra sorpresa? ¿Cuál sorpresa? No, son mis calcetines sucios Pensé que tú podrías lavarlos ¡Abuelo! Esos no son calcetines sucios ¿Ah, no? Tienes razón Vengan, vamos a ponerle sus pijamas Y luego vemos lo que tengo aquí ¡Abuelo! 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 Un libro sobre barcos ¿Saben para qué sirve esto? Es para ver lo que está lejos Así es Se llama telescopio ¡Guau! ¡Es un telescopio! Puedo ver a Gilbert ¡Se ve gigante! Esto hace que se vea muy cerca Buenas noches, Caillou Buenas noches, Rosie Buenas noches Buenas noches Y pórtense bien Sí, papi ¡Rosie, ve! Caillou temía que Rosie fuera a romper el telescopio Toma, Rosie Yo te lo detengo Cierra un ojo y mira por ahí Así no Solo cierra un ojo El abuelo le leyó a Caillou y a Rosie Sobre los barcos de vela Los valientes marinos Y el océano azul Ahí está el capitán en la proa La proa es el frente del barco Y la parte de atrás se llama popa ¿Por qué está gritando? Le da órdenes a los marinos Y cuando él da una orden Los marinos saludan y dicen ¡Sí, capitán! ¡Sí, capitán! ¿Quieren ser mis marinos? ¡Sí! ¡Sí! Todos a cubierta ¡Sí, capitán! ¡Sí, capitán! ¡Sí, capitán! ¡Sí, capitán! ¡Hicen las velas! ¡Sí, capitán! ¡Sí, capitán! ¡Cierren las compuertas! ¡Sí, capitán! ¡Cuando viene una tormenta Tienen que cerrar todas las ventanas Para que no se mete el agua! ¡Eso es lo que quiere decir! Rosie ya tiene sueño ¿Qué está haciendo? Está subiendo para arreglar las velas ¡Oh! Debe dar miedo subir tan alto Apuesto a que sí Esos marinos deben haber sido muy valientes ¿Tú qué dices, Rosie? Creo que alguien se irá a la cama Ahora regreso A Caillou no le gustaban los truenos Él sabía que no había por qué asustarse Pero eran tan fuertes Que sí lo asustaban a veces Caillou pensó en el valiente capitán del barco Él no le temía a los truenos Parece que viene una tormenta ¡Todos a cubierta! ¡Sí, capitán Caillou! ¡Hicen las velas! ¡Sí, capitán Caillou! ¡Cierrenlas con puertas! ¡Sí, capitán Caillou! ¡Papi! ¡Hola, hijo! ¿Te divertiste con tu abuelo? ¡Ajá! Nos leyó un libro sobre barcos y marinos Y se llevó a Rosie a la cama Y ahora es turno del capitán Caillou Anda, subiremos enseguida Sube aquí Voy a llevarte de caballito Espero que los truenos te dejen dormir El capitán Caillou no le teme a los truenos Eso mismo quería escuchar ¡Buenas noches, capitán Caillou! ¡Buenas noches, abuelo! Los truenos no volvieron a asustar a Caillou Quien desde hoy Era el valiente capitán Caillou ¡Navegando! ¡Ajói, marinos! ¡Es hora de zarpar! Vengan ya Y síganme Vengan ya Hay que navegar Con un hi-ho en alta mar Aleta hay que estar Hicen velas a vapor Ya estamos en el mar Navegamos por el océano azul Navegamos Únete a la tripulación Espero que nadie se amare Si el viento en contra va Y tormenta hay No hay que temer Caillou está aquí Un barco pirata creo Ver, yo tengo que virar ¿Acaso una ballena es lo que yo veo allá? Navegamos por el océano azul Navegamos Únete a la tripulación ¡Tierra a la vista! Caillou Es hora de salir de la tina Está bien, mami Caillou y los insectos Era una hermosa mañana En la casa de Caillou Muñeca, muñeca Al menos hasta que Gilbert Decidió explorar un poco ¡Gilbert! ¡Rosie! 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 ¿Qué no te gusta? ¡Oh, es solo una arañita, hija! ¡Las arañas no son feas, Rosie! ¡A mí me gustan porque tienen ocho patitas! ¡Fuchi! A Rosie no le gustan los insectos. A Kaiju le gustaban los insectos. Quería enseñarle a Rosie que podían ser interesantes y divertidos. Y entonces tal vez le gustarían también. Ven, Rosie. Voy a dibujar todos los insectos que conozco y tal vez eso haga que te gusten. ¡Qué buena idea, Kaiju! ¿Y por qué no llevan sus cosas de dibujo afuera? ¡Haremos un día de campo! ¡Qué bien! ¡Día de campo! ¡Día de campo! Ven, Gilbert. Es un día de campo. ¡Los sí también! Gracias. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Ves, Rosie? Esta es una araña. ¿No es bonita? Insecto feo. Este es un insecto y no es feo. Se llama Catarina. ¿No es bonita? Insecto bonito. ¡Dibujaré una catarina para ti! ¡Catarina! ¿Quién quiere comer? ¿Quién quiere comer? ¡Yo! ¡Yo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gilbert me hace cosquillas! ¡Gilbert no está aquí! ¡Gilbert no está aquí! ¡Él está ahí en la mesa! ¡Uh! ¡Caillou! ¡Está bien, Rosie. ¡Son hormiguitas! ¡No te hacen nada! Caillou sabía que las hormigas estaban buscando comida. ¿Ves cómo caminan en fila, Rosie? Así es como entramos al salón después del recreo. ¡Oh! Van a llevar la comida a su casa y a compartirla con las demás. ¡Mami, casa de hormigas! Así es, hija. La señorita Martin nos leyó una historia sobre hormigas. Dijo que cada una tiene un trabajo. Unas hacen túneles y otras cuidan a los bebés. ¡Oh! ¡Guau! ¡Mira! ¡Este es otro insecto, Rosie! ¡Gordito! ¡Este se llama oruga! ¡Toma! ¿Oruga? ¡Me hace cosquillitas! ¿Quieres saber lo que aprendí sobre las orugas? Se van a dormir y cuando despiertan... ...se convierten en mariposas. ¡Maricosa! ¡Te gustan las mariposas, ¿verdad, Rosie? ¡Ajá! ¡Me gustan las maricosas! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! Caillou se imaginó cómo sería el ser tan pequeño como los insectos. ¡Qué cómodo estoy! ¡Hola, señora Catarina! ¡Hola, hormigas! ¿Me dan un poco de manzana? ¡Ah, gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! Rosie, ¿dónde estás? ¡Rosy, vuela! ¡Guau! ¡Rosy con maricosa! ¡Ven, Rosie! ¡Uh! ¡Maricosa! Vengan aquí los dos. Aún no terminaron su almuerzo. Creo que ya le gustan los insectos. ¡Qué bien! Gracias por enseñarnos sobre los insectos, Caillou. Tú sabes mucho sobre ellos. Caillou estaba orgulloso de lo que aprendía en la escuela. Y le daba gusto enseñarle a su hermanita sobre los insectos. ¡Oh, Yuga! ¡Muy bonita! ¡Mira, Gilbert! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Gilbert tiene miedo! A Gilbert no le gustan los insectos, Rosie. A nosotros sí. ¡Qué tontito! ¡Gilbert! ¡Ja, ja, ja! ¡ equal CAT! ¡Gilbert tiene que limpieza! ¡ answera, juan! ¡Gilbert tiene que qadr ! ¡Gilbert tiene que irá! ¡Gilbert tiene que ir a salir Systemisé! Gracias por ver el video.